El premio Compartir es un premio que se hace a nivel nacional, en donde se reconoce los trabajos de investigación y todos los procesos didácticos pedagógicos de los profesores y directores de todas las instituciones de Colombia. Para esta versión 2019, en donde nuestra maestra yumbeña Raizal de Mulaló, la licenciada Esmeralda Ortiz, fue galardonada con el premio Compartir como maestra ilustre y nos sentimos como Secretaría de Educación Municipal y en nombre de nuestro alcalde Carlos Alberto de Jarano, muy contentos, muy felices por este reconocimiento. También invitamos a todos los docentes de Jumbo, a los rectores de las instituciones públicas y privadas a seguir el ejemplo de Esmeralda, seguir participando en todo este tipo de propuestas. Esta es una propuesta pedagógica colectiva con visión de territorio, fundamentada en el saber ancestral. Está situada en el contexto de la comunidad étnica afrodescendiente de Mulaló, tiene como propósito fortalecer la identidad y comprometer a los estudiantes en procesos de recuperación de memoria como sustrato de su identidad. Desde el punto de vista metodológico, se sustenta el proceso de indagación etnográfica colectiva, donde los estudiantes a través de unas preguntas conversan con los abuelos, con los padres de familia, hacen actividades de campo, visitan al consejo comunitario y consignan sus hallazgos en una ficha de indagación etnográfica, lo llevan al aula, comparten, confrontan sus resultados y producto de ese análisis se aplica un formato de categorización. Ese formato de categorización nos permite sistematizar los hallazgos y presentarlos a través de lo que es exposiciones murales, documentales, que nos permiten salvaguardar prácticas ancestrales de la comunidad étnica. A través del proyecto entonces los estudiantes desarrollan lo que son las competencias procedimentales de las ciencias sociales. Lo fundamental del proyecto es que están haciendo también en convergencia con otros actores de la comunidad étnica, con el consejo comunitario, procesos de salvaguarda del patrimonio inmaterial. Fui galardonada como maestra ilustre de Yugo, del Valle del Cauca y del territorio ancestral de Mulaló.